Calambres por diabetes Calambres por diabetes Ese es el tema que vamos a platicar en esta transmisión Bienvenidos a todos mis amigos Yo soy la doctora Melissa Tejeira Y el día de hoy vamos a hablar acerca de los calambres Y vamos a hablar exactamente Cómo es que el paciente Que tiene diabetes Empieza a manifestar este problema Tengo que decirles que la diabetes Es una enfermedad que muchas veces Nos notifica de alguna manera Cuando los niveles de glucosa están altos Cuando el paciente tiene muchos años De descuido de la glucosa Y tiene sus niveles de azúcar Fuera de rangos aceptables El paciente puede manifestar sensaciones Como calambres, piquetes, adormecimientos Ardores, quemazón, frealdad Entumecimientos, hormigueos Finalmente comezón Son sensaciones tan incómodas Que el paciente las llega a comparar Con descargas eléctricas Llegan a sentir dolores Aparentemente injustificados Que deterioran la calidad de vida del paciente Los calambres Normalmente se ven acompañados De cualquiera de estas sensaciones Y evidentemente nos hablan de un descontrol De la misma diabetes Y yo sé que muchos de ustedes se me preguntaban ¿Y por qué me da calambres? ¿Por qué tengo piquetes? ¿Por qué tengo adormecimientos? ¿Por qué siento ardores? ¿Quemazón, frealdad? Entumecimientos ¿Por qué siento comezón De manera aparentemente injustificada? Bueno, pues evidentemente es porque En el cuerpo humano tenemos Unos nervios Que son las famosas terminaciones nerviosas Donde se empiezan a lesionar Se empiezan a maltratar Se empiezan a deteriorar Con el paso de los años Creo que es muy importante reconocer Que cuando los niveles de glucosa Están dañando los nervios El paciente va a manifestar esto Yo les comparo los nervios Como los cables de luz Quiero que imaginen que un cable de luz Es tal cual un cable Que tiene una capacidad De llevar la energía de un punto a otro Los nervios exactamente Los nervios llevan la energía O la información Desde los dedos del pie Hasta el cerebro Y lo hacen a través de los nervios Que son como cables Estos cables Se empiezan como a roer Como que se empezaran a romper Se empezaran a Pues sí, a deteriorar Háganme cuenta Y entonces la energía Ya no viaja correctamente De un punto a otro Es decir De los dedos al cerebro Ya no viaja la energía Como debiera ser Cuando la energía no viaja El paciente en un principio Pues va a manifestar Lo que les comenté Las sensaciones incómodas Estos dolores Que normalmente llegan a ser Frecuentes en las noches No significa que en el día No estén Pero probablemente en las noches Como el paciente está Desocupado Pueden sentir con mayor claridad Las incomodidades ¿No? Entonces Normalmente en las noches Las manifestaciones Son más claras Más evidentes Vamos a llamarlo así Pero también están presentes En el transcurso del día Y bueno Obviamente Estos cables de luz Se deterioraron Estos medios Se deterioraron Porque el paciente Llega a tener Aparte de sus niveles De glucosa altas Lesiones a nivel De las arterias Recordemos Que las arterias Son tuberías Que nos hacen favor De ayudarnos A llevar sangre De un punto a otro Cuando la tubería Del cuerpo No tiene Pues la funcionalidad Adecuada Es decir Tiene altos niveles De glucosa Tiene tapones De grasa Y evidentemente Genera Estas condiciones Esas tapones De grasa Y sustancias Tóxicas Como viene siendo El cigarro Por ejemplo Aceleran el proceso De daño Del nervio Entonces Como la arteria No puede nutrir El nervio No lo puede mantener Activo De alguna manera De sustancias Que se le empiezan A sumar al nervio Malas Pues hace que el paciente Manifieste Esas incomodidades Entonces Aquí es importante Resaltar Que el paciente Cuando empieza a sentir Estas molestias O incomodidades Nos está diciendo De manera clara Que tiene problemas En las terminaciones Nerviosas Y podría Valer la pena Que el profesional De la salud Descartara La presencia De neuropatía De tipo Sensitiva ¿Por qué? Porque el paciente Como les comenté En un principio Va a manifestar Estas sensaciones Incomodísimas Porque los nervios No funcionan Y finalmente Van a evolucionar Y pueden generar Que el paciente Empiece a perder La capacidad De sentir dolor Como mecanismo De defensa Esto significa Que cuando los nervios Ya no pueden Llevar información De un punto A otro Puede que el paciente Tenga una lesión En la planta Del pie Puede Tener una uña Enterrada Con pus Puede insertarse Una tachuela Puede insertarse Un clavo Puede insertarse Un vidrio Puede Lesionarse Tener una úlcera Porque el zapato Le apretó Y el paciente No se va a dar cuenta ¿Por qué? Porque los nervios No están llevando La información Al cerebro Hay muchos pacientes Que se dan cuenta Cuando ya El problema Es muy grave Cuando ya Escurren Hay pacientes Me ha tocado No todos Pero si me ha tocado Pacientes Que se dan cuenta Hasta que tienen El dedo negro Hasta que Tienen de repente Pus ¿No? Y ya huele feo Y el calcetín huele mal Hay pacientes Que se dan cuenta Hasta que el pie Se hincha demasiado Y ya no les cabe En el zapato Y obviamente Es porque Los nervios No llevaron La información Al cerebro Acuérdense Que el dolor Es un mecanismo De defensa El dolor Es un mecanismo Que nos da La oportunidad De identificar Cuando algo está mal Si yo tengo Un intestino Que se revienta Que se maltrata Que de repente Se necrosa No voy a entrar En palabras complejas Pero imagínense Que su intestino De repente Tiene No sé Se rompe No vamos a llamarlo así Para no confundirlos El intestino De repente Se rompe Por alguna razón Pues ustedes Van a manifestar Dolor Y es normal Que el dolor Les avise Que algo pasó En las profundidades Obviamente Ustedes van Con un médico Con un profesional Los explora Hace estudios Y en ese momento Dice Tienes este problema ¿No? O sea El dolor Nos avisa Que algo está sucediendo Si yo de repente Pongo por accidente La mano En una plancha O recargo O recargo la mano En un comal El dolor Ajá El ardor Me va a avisar Que tengo la mano En una zona de riesgo ¿Verdad? Si yo voy caminando Y me cae Y me fracturo un pie El dolor Me va a avisar De que mi hueso Se rompió O sea Si se dan cuenta El dolor Es un mecanismo De defensa O sea No duele algo Que está bien Duele algo Que está mal Que está Que está batallando Que está sufriendo Entonces Cuando el paciente Tiene diabetes Tiene muchos años Con la diabetes Y tiene esta neuropatía Sensitiva Puede llegar En algún punto A dejar de sentir dolor Como mecanismo De defensa Por eso Si ustedes Escuchan muchas historias De pacientes Que dicen Es que mi tío Tenía una úlcera En la planta del pie No nos dimos cuenta Que estaba la úlcera ahí Porque a él No le dolía Y él se hacía curaciones En su casa Se lavaba Y bueno Pues él no necesitaba Ir al doctor Porque decía Que no le molestaba Muchísimo tiempo después Dos meses después De que la herida Pues se dieron cuenta Que ya olía mal Que ya el pie Estaba cambiado de color Que ya El pie estaba muy hinchado Muy molesto Es cuando el paciente Decide buscar ayuda Y luego ni el paciente Porque sigue sin dolerle Entonces es el familiar Que dice Esto no se ve bien Hay que buscar Un especialista Y entonces ya llevan Al paciente Con el doctor Y ya el doctor Pues obviamente Se alarma Entra en un estado Donde dice Oh oh Algo está pasando aquí Y entonces evidentemente Pues buscan opciones ¿No? Esto es importante resaltar Porque los calambres Nos están diciendo Que algo está pasando En el cuerpo Y como les mencioné Al principio De la transmisión Los calambres No son solos O sea No crean que van a aparecer Los calambres Y ya Si no van a ser Calambres Piquetes Adormecimientos Ardores Quemazón Fraldad Entumecimientos Hormigueos Comezón Ajá Normalmente el paciente Puede sentir Estas sensaciones Que llegan a ser Muy incómodas Y a veces El paciente Busca quitarse el dolor Con tratamientos Tradicionales Como son los analgésicos Los antiinflamatorios Y puede obtener Una respuesta Hasta cierto punto favorable Puede sentir Que se aminoran Pero cuando el problema Avanza El paciente Se ve obligado O recurre A otros medicamentos Como son Los anticonvulsivantes Los antidepresivos ¿No? Y estos medicamentos Se suman Al tratamiento Este Y dan muy buenos resultados Pero a veces Ya no funciona O sea Ya el paciente Ha usado muchos recursos Y sigue dándole molestias Yo les digo algo Realmente Habría que Analizar Con mucha cautela Si el paciente Tiene su glucosa Controlada Si el paciente Tiene su glucosa Bien Porque el que desencadenó Todo este problema El que desencadenó Toda esta situación Definitivamente Fue la glucosa La glucosa elevada Entonces tenemos Que garantizar Que el paciente Tiene su glucosa Controlada Si el paciente No controla La glucosa Si el paciente Sigue en sus valores Altos Aún tome Los mejores medicamentos Porque existen muchos ¿Eh? No creo que existen Uno, dos O cinco O sea Existe un mundo Un universo De medicamentos Que nos pueden ayudar A quitar este dolor Neuropático El resultado Va a ser muy limitado La verdad es que Va a ser muy pobre Y el paciente Se desanima Se desmotiva Y dice Es que ya fui con X Fui con Número de doctores Ya fui con tres Y los tres Me han mandado Diferentes medicamentos Y no funcionan Y yo Yo siempre me pongo A pensar ¿Por qué no funcionan Los medicamentos? ¿Acaso será Porque el paciente Sigue comiendo Exageradas cantidades De tortillas? Claro que sí O sea Si el paciente Está consumiendo Demasiados Carbohidratos En su dieta Y su glucosa No se puede controlar Va a ser muy limitado El resultado Que vamos a obtener Con el tratamiento Entonces Yo creo que esto Es importante Resaltarlo Mencionarlo Y que ustedes Concienticen Que si ustedes Están manifestando Estas sensaciones De calambres En sus pies Y viven con diabetes Y se ven acompañados De otras sensaciones Incómodas Pues considerar El hecho de acudir Con un médico especialista En dolor neuropático Siempre Siempre Va a ser La mejor De las opciones ¿No? Yo también Los invito a reflexionar Con respecto A que No le pueden dejar La responsabilidad Total De un problema Tan delicado Como es La neuropatía Al medicamento Se tienen que sumar Buenos hábitos Como viene siendo El ejercicio Como viene siendo Lo que La alimentación Y el apego Farmacológico Al tratamiento Para la diabetes O sea No nada más Al de la neuropatía Sino el de la diabetes ¿Por qué? Porque si el paciente No se aplica Las insulinas Como deben de ser No se da la tarea De respetar Los horarios De aplicación Si el paciente No se toma Los medicamentos Como deben de ser Si el paciente No le da continuidad A la metformina A la glibinclamina A la pebitazona Al que sea Que esté tomando Pues va a ser Muy pobre El alcance Que va a tener El medicamento Que lo va a ayudar A liberarse Del dolor neuropático Entonces Si el paciente Como les comenté Come demasiado Toma de refresco Por ejemplo Si el paciente Acostumbra A comer golosinas De manera irresponsable Si el paciente Toma jugos De frutas Si el paciente No vigila Que hay una combinación Adecuada Tanto de las proteínas Como de los Carbohidratos De los vegetales De las leguminosas Bueno pues va a ser Muy limitado El resultado Que van a obtener Entonces Si tú ya tienes Este tipo de problemas Si has ido con un médico Y te ha dado Medicamento Para la neuropatía Y no ves mejor Si valía la pena Estudiar el fondo O sea Si valía la pena Autopreguntarse Con certeza Si realmente Estoy apegado Al tratamiento Si realmente Tengo una disciplina Adecuada Con respecto A lo que viene siendo Los otros eslabones Que me ayudan A mantener Mi salud De nada va a servir Que ustedes gasten Dinero Recursos Y tiempo En altos especialistas Si la base No está resuelta Entonces Yo los invito Aquí A que De verdad Concienticen Que si ustedes Están teniendo Estas sensaciones De calambres Secundarios A la presencia De diabetes Y a una diabetes Descontrolada Pues sí Definitivamente Busquen Herramientas Para quitar Estas incomodidades Ahora Como les comenté La neuropatía No solo afecta Los pies Si es una de las regiones Más afectadas Simplemente Porque son Muy lejanas Al corazón Pero también Pueden verse Manifestadas Otras regiones Como son Las manos Como pueden ser Propiamente Aparte De las manos Y los pies Pueden estar Afectadas Las regiones Como lo que viene Siendo la espalda El cuello La cabeza Inclusive Puede afectar Regiones Como los párpados El oído La lengua Puede afectar También de alguna manera Al intestino A los esfínteres En fin O sea La neuropatía No solamente Es de manos y pies También afecta A otras regiones Que a veces El paciente Confunde Y le puede A trabajo Identificar Pero Si los nervios Están en todo el cuerpo Y los nervios Controlan Por ejemplo Los esfínteres No me sorprende Que el paciente Luego tenga problemas Para Poder controlar Ciertas actividades No me sorprende Que el paciente De repente Ya no alcance A identificar Lo que es caliente Y frío A nivel de la lengua No me sorprende Que el paciente A la hora de meterse A bañar El agua Esté muy caliente Y le queme la espalda Y no dimensione La gravedad A mí me tocó Tener una paciente Que Que En su zacate Tenía Un Un clip ¿No? Cuando ella Usaba el zacate Para tallar Su cuerpo Se radoñaba La cara Los brazos Las piernas Todo el cuerpo Y no se daba cuenta Hasta que llegó a consulta Y yo identifiqué Que tenía Muchísimas cortadas En todo el cuerpo Demasiadas O sea Una cosa Que no me era Normal Y dices ¿Cómo es posible Que puedas Tallar tu cara Con un clip Que te está rasgando La piel Y no te des cuenta? O sea Eso No era como Muy normal ¿Estamos de acuerdo? Entonces Yo les digo La neuropatía Puede afectar Cualquier región Del cuerpo Pero hasta cierto punto Va a ser Un poco más frecuente Regiones como Los pies E inclusive Las manos Entonces yo los invito Que si ustedes Tienen una condición De este tipo Pues acudan Con un especialista En control de diabetes Y evidentemente Le sumen Un especialista En neuropatía diabética Existen médicos Especialistas En neuropatía Que pueden ayudarles A quitar Los calambres Los piquetes Los adormecimientos Los ardores La quemazón La frialdad El entormecimiento El hormigueo La comezón Y finalmente El dolor Que ustedes sienten Entonces Si fuera el caso Ustedes aquí tienen Especialistas Que los pueden ayudar Les puedo dar los teléfonos Que con mucho gusto Vamos a contestar Para poderles Agendar citas Los teléfonos De oficina Son 55 90 01 19 99 Y el otro teléfono Es el 55 26 51 6 1 0 7 Y finalmente Vamos a requerir Les vamos a ofrecer El teléfono Perdóneme Del número de whatsapp Que es el 55 82 16 24 93 Y pues ahí están Las tres líneas Donde ustedes pueden Agendar citas Ya sea que quieran Citas presenciales Aquellos que quieran Venir al consultorio Con mucho gusto O aquellos que quieran Una cita Virtual Porque también se pueden Atender a través El celular y la computadora Entonces no hay excusa No hay pretexto No hay argumento válido Que justifique Por qué no están Atendiendo un problema De neuropatía Si hay afortunadamente Muchos especialistas Que nos pueden ayudar A resolver estos problemas Yo los invito A que si a ustedes Les gusta este contenido Lo compartan 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 Porque es la mejor manera En que ustedes Me pueden hacer saber Que el contenido Les funciona Les sirve Y los ayuda Acuérdense Que ustedes Me hacen favor De transmitir Esta información A gente Que le puede ayudar Muchísimo El contenido Y si ustedes Me ayudan a compartir Es mucho más fácil Alcanzar El objetivo Que es Ayudar al paciente A que pueda Preservar su salud ¿No? Es importante Resaltar Que Hay muchos pacientes En los Estados Unidos Muchos latinos Que están viviendo Con problemas De neuropatía Diabética Y no saben Cómo resolverla Si tú tienes Un amigo Un compadre Un vecino Un tío En los Estados Unidos Por favor Compártelo Esta transmisión Y hazles saber Que es importante Cuidar de un problema Como es la neuropatía Diabética Si ellos no tienen diabetes Afortunados Que son Bueno Pues seguramente Ellos si tienen Un conocido Que vive allá Que tiene este problema Y lo podemos ayudar Transmitiéndole Este contenido Así es que Cuídense mucho Que Dios los bendiga Me los conserve Y nos estamos viendo En la siguiente transmisión Los quiero a todos Besitos Bye bye